En este video te voy a mostrar los mejores vehículos de Venice en GTA V Online Quedate hasta el final porque en esta lista está el auto más rápido del juego No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme ese pedazo de like Sin más nada que decir, los dejo con el video de hoy En el top 9 tenemos al LG Retro Personalizado Pónganse cómodos y hablemos de esta nave porque no solo es un auto, sino que tiene historia El LG está basado en el Nissan Skyline GTR con un trasfondo muy bonito La cubierta que se le puede poner a este auto viene de la película Rápidos y Furiosos 2 Donde Brian O'Connor, que en paz descanse, tiene uno igual Me encanta que Rockstar haya puesto algo de la película ya que para mi y muchas personas significa mucho Vamos, que crecimos con estas maravillosas películas El auto es un poco más lento que el original, pero en favor de este auto la tracción y el manejo que tiene son impresionantes El sonido del motor literalmente se asemeja mucho al de la vida real La verdad que es una locura, sin duda me trae mucha nostalgia La mayor virtud de este auto es lo fácil que se le hace tomar curvas a alta velocidad Realmente es como si no estuviera Podés pagar la transformación de Retro a Personalizada en Benny por 900 mil dólares Y tiene una máxima de 182 kilómetros por hora En el número 8 tenemos al Sentinel Clásico Si bien no es un auto tan rápido, al pagar la conversión le añade Más aceleración, tracción y velocidad final Dejándolo también con un perfil más ancho Recuerden que cada vehículo de esta lista se puede comprar en Benny's directamente Ya que la mayoría está en oferta y te va a salir más barato El Sentinel Clásico parece estar basado principalmente en el BMW E30 M3 Se trata de la versión clásica del Sentinel El cual, el diseño tuvo un modelo en Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto Vice City Stories La única diferencia es que ahora pasa a ser de dos puertas Y posee bastante parecido al Omnis Este vehículo aparece en el golpe a casino si decidís robarlos para usarlos como vehículo de escape Si te gusta, podés comprarlo en San Andreas por 650 mil dólares Y la conversión en Benny's sale unos 700 mil Teniendo una velocidad máxima de 204 kilómetros por hora En el top 7 tenemos al Trufa de Nero El cual estuvo en descuento la última semana Después de ver este video, te vas a arrepentir de no haberlo comprado Este auto va bien en actividades como Sumo Remix Carreras con muchas curvas y carreras acrobáticas El Nero se maneja increíblemente bien A lo largo del video verán como tomo curvas a alta velocidad sin problema alguno No es solo en manejo donde destaca Sino también en su aceleración y su velocidad máxima Que es de 205 kilómetros por hora Realmente es un vehículo súper controlable En comparación con otros que pierden el control fácilmente El Nero está basado en el Bugatti Chiron Mientras que su versión personalizada, véase la de Venice Está basada en el Bugatti Vision Gran Turismo Sin duda es un auto que te súper recomiendo Pudiéndolo comprar en Venice Por 1.4 millones más 605 mil de la transformación Pasemos al top 6 Tenemos a la Diablus personalizada Una moto muy buena de la que nadie habla y no sé por qué Así que hoy te voy a contar cada detalle El diseño está muy inspirado en la Ducati Diabel Dragster personalizada En comparación con otras motocicletas La Diablus tiene una buena aceleración y velocidad máxima Se conduce perfecto y toma curvas a alta velocidad sin ningún problema Obviamente gente no es la mejor del juego Pero se defiende bastante bien Además de tener unas personalizaciones únicas Volvió a GTA V dejando de ser una moto chopper Y convirtiéndose en una moto deportiva Si te gusta, la podés comprar en Venice por 170 mil Pagando una conversión por 245 mil dólares Pasemos al top 5 Y este lugar lo ocupa el Obey 10F En un video anterior dije que el auto era muy cuadrado y no me gustaba mucho Se me hace como que es muy cuadrado y le falta un toque extra Pero luego de la conversión en Venice Cambió totalmente Haciendo que esas palabras solo queden en el pasado Después de probarlo con la conversión un largo tiempo Me di cuenta lo bien que se maneja Teniendo unas personalizaciones muy chulas como esta que le puse El auto se basa principalmente en el Audi R8 4S muy modificado Con similitudes en el kit de carrocería Liberty Walk En cuanto al rendimiento, va muy bien Tiene muy buena velocidad máxima y aceleración Aunque en curva gente puede ser un poco inquieto al manejar Es súper controlable Teniendo una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora Para mí, está realmente bien Si te gusta, podés comprarlo en Legendary por 1.6 millones de dólares Y la transformación en Venice te va a salir 575 mil dólares Continuando con el video Tenemos al Italy GBT personalizado ¡Qué chulada de auto, amigo! Lo estuve probando en actividades como podrán ver Y la verdad no decepciona Se comporta muy bien en curvas Es difícil que pierdas el control Y tiene muy buena aceleración Te lo recomiendo para actividades como esta o similar Ya que es ágil y tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora El auto está basado en el McLaren 570S Con algunas similitudes en la parte trasera de su hermano, el T20 Este auto aparece en la misión No te metas con Dri Donde lo llevamos a su helicóptero Tiene unas personalizaciones que lo dejan estéticamente muy lindo Así que si te gusta, amigo Podés comprarlo en Venice por 1.1 millones de dólares Y pagando la transformación de 495 mil En el top 3 tenemos al Sultan RS Basado en el Lexus IS 2001 Como también algunos toques del Subaru impresa Coupé 25 RS La verdad gente, que para mi el sonido del motor Me hace acordar más al Subaru que al Lexus Este auto se diseño Tomando los antes mencionados y convirtiéndolo en uno Quedando un auto muy hermoso Con grandes personalizaciones y cubiertas que podés equipar Vas a obtener un auto como este Super fachero y con una temática muy interesante En rendimiento sin duda alguna se destaca muy bien Probándolo por un largo tiempo tiene un buen manejo y aceleración Por más que pase por deniveles o bordillos El auto se mantiene siempre estable Lo malo es su velocidad máxima que no es tan buena Pero para el precio que tiene para mi está bastante equitativo Si te gusta podés comprarlo en Venice Y pagar la transformación que te va a salir unos 795 mil Pasando al top 2 Tenemos a otra moto Siendo esta la FCR 1000 personalizada La FCR parece estar inspirada principalmente en la BMW R100 Con un carenado delantero personalizado Y un motor Boxer Flag Twin Es otra de esas motos de las cual nadie habla Sinceramente y en lo personal Yo la probé en actividades con curvas, rectas y saltos Dejándome una buena experiencia A ver amigos, no me confundan No es la moto más rápida del juego Ni mucho menos Yo diría que está por ahí en el medio Ni es la mejor, pero tampoco es la peor Teniendo una buena velocidad máxima Y un manejo muy decente Si te gusta, como siempre La podés comprar en Venice A los 135 mil Y el precio de la conversión Te va a salir unos 200 mil más En el top 1 Tenemos al auto más rápido del juego Siendo este el BF Weville Custom En este auto existe mucha controversia entre los jugadores Ya que la mayoría cree que solo es el auto más rápido en línea recta Pasando a buscar otras opciones como el de Viste o el Paria A ver gente, sé muy bien que el manejo es bastante malo Y que a las primeras de cambio pierde el control Pero eso no hace que deje de ser el auto más rápido del juego Con una velocidad máxima de 222 kilómetros por hora El diseño general del vehículo Se basa en un Volkswagen Beetle Rat Roat Yo te lo recomiendo para actividades como larga distancia Y actividades similares Ya que su manejo no es muy bueno En Venice vale unos 870 mil dólares Y para que te quede de este estilo Vas a tener que pagar la conversión por unos 980 mil dólares Díganme gente en los comentarios ¿Qué piensan ustedes de este auto? ¿Realmente su increíble velocidad vale la pena? Y bueno gente, hasta acá el video de hoy Yo soy Lucho Y nos vemos en unos días Con los mejores vehículos armados De GTA 5 online No olvides suscribirte Y activar la campanita Para no perderte el video Dejame ese hermoso like Que es gratis Y me ayuda un montón Nos vemos la próxima gente Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!